Y sentí el pinchazo, lamentablemente, como decía recién, venía a seguir el partido importante y probablemente no me podía estar. No sé si nos podés graficar, ¿en dónde exactamente fue la lesión? En el posterior izquierdo, arriba, en la parte de atrás de la pierna. Una lesión muy común, lamentablemente nunca me había tocado, pero hoy me tocó. De todos modos, fue de Lanza Lima y se recuperó y ganó. Sí, por suerte ganamos en casa, que es importante. A los nubes no dieron la chance de poder jugar y contento porque ya hemos ganado también.